Continuamos en Puntala M con mucha información y comenzó la semana y comenzó también la semana mundial de la lactancia materna, cuyo lema este año tiene que ver justamente con evitar la discriminación y promover el apoyo familiar justamente para facilitar la lactancia. Para hablar de este tema, de cómo podemos hacer, cómo pueden hacer nuestros lugares de trabajo, con los contextos donde las personas lactantes se desempeñan para favorecer y fomentar la lactancia, estamos en contacto con dos especialistas. Por un lado la doctora Karina Krasnov, que es pediatra, que es consultora internacional en lactancia certificada por justamente el Consejo Internacional de Certificación de Consultores en Lactancia. Además es Doula, educadora en masaje infantil y Jessica Baza Bilbaso, que es psicóloga integrativa y perinatal, especialista en psicoterapia individual y grupal y activista por los derechos de nacimiento. ¿Cómo les va mujeres? Buen día. Hola, gracias por convocarnos. Por favor, gracias a ustedes por estar aquí en nuestro programa hablando de este tema, que claro, excede a esta semana porque es un tema que todo el año nos tenemos que estar ocupando, pero vamos a aprovechar también este espacio de difusión para poder hablar. ¿Por qué es importante, algo tan básico, pero que, bueno, es el ABC? ¿Por qué es importante la lactancia materna? A ver, Cari, ¿querés comenzar? Sí, cómo no. Le damos ingreso. Bueno, la lactancia básicamente tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos y también tiene que ver con nuestra salud, básicamente, ¿no? Porque sabemos que previene cantidad inmensa de enfermedades, no solamente en el bebé, sino en la madre, en la madre que lacta también, ¿no? Con respecto a las enfermedades que previene, bueno, sabemos que el riesgo de hospitalización y muerte en casos de diarrea y enfermedades respiratorias disminuye abruptamente cuando el bebé es amamantado, disminuye el riesgo de otitis, disminuye mucho el riesgo de muerte súbita del lactante, el riesgo de enfermedad celíaca, maloclusión dentaria, leucemia, muchísimo mejora el nivel cognitivo de los bebés y sabemos que incluso tiene beneficios a futuro, ¿no? No solamente en la madre, sino también en el bebé como ser que disminuye mucho el porcentaje de obesidad en el adulto, de diabetes tipo 2 y en la mujer que lacta de cáncer de mama y cáncer de ovario también. O sea que hoy más que beneficios podríamos hablar de los riesgos de no amamantar. Exacto. Por lo al revés. ¿Y cómo está la situación en Argentina? En general, ¿se promueve la lactancia materna? ¿Tienen alguna estadística para compartir con nosotros en relación a cuántas madres o cuántas personas justamente gestantes pueden estar amamantando a sus recién nacidos o sus niños en general? Lamentablemente hoy, a ver, podemos pensar que la lactancia materna o las lactancias maternas, ¿no? No reciben el apoyo, el cuidado y la protección que necesitan. Por eso hoy tenemos una semana mundial de lactancia materna y no es nueva. Tiene más de 30 años esta semana mundial y los pechos básicamente son ancestrales. Entonces, lamentablemente, por más de que la lactancia materna pueda relacionarse con una biología, con los pechos, necesita un apoyo cultural y social y también de profesionales de la salud que hoy día no se tienen, ¿no? Entonces, lejos de ser algo meramente biológico, es algo que excede y que necesita del apoyo. Creo que por eso también es tan importante este lema que tiene que ver con promover la lactancia y proteger la lactancia. Tiene que ver con una responsabilidad compartida absolutamente todas las personas. Y esto no incluye solamente a profesionales de la salud ni responsabiliza exclusivamente a la madre o a las personas que están dando el pecho, sino a la sociedad en general. Que los medios de comunicación como ustedes hoy estén poniendo la lactancia materna sobre la mesa, eso ya es una forma de proteger y de promover. Exacto. Y con respecto a esto que preguntabas, con respecto a las estadísticas que tenemos en Argentina, en la última encuesta de nutrición y salud que se hizo en el año 2019, vimos que el 97% de las diadas iniciaron la lactancia materna y que un 3% no. Y dentro de ese 3%, casi el 50% ponen como, digamos, como expresión que nunca pudo prenderse el bebé al pecho y el 31% restante que nunca tuvo leche. Estas dos circunstancias se relacionan con esto que recién acaba de decir Jessica, ¿no? La falta de sostén, la falta de apoyo y quizás la falta de formación de los profesionales de salud en el tema. Y también tenemos una población que llega en un 43,7% a los seis meses con lactancia exclusiva. O sea que menos de la mitad de los bebés llegan a los seis meses con lo que sería lo que nosotros llamamos el gold standard, ¿no? Lograr la lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida. O sea que todavía tenemos mucho trabajo, ¿no? Por delante. Bueno, y de hecho también pensaba en relación a los, por ejemplo, los mitos de cuánto tiempo sí, cuánto tiempo no, hasta cuándo cortarlo. Pero no me quiero detener especialmente en eso ahora. Sí me parece lo que recién planteaban, por ejemplo, Jessica. Esto, bueno, de que la familia entienda que tiene que acompañar, de que los lugares de trabajo también entiendan que hay que acompañar. En Córdoba tenemos también leyes que dicen que tiene que haber lactarios, que tiene que haber espacios donde las personas puedan justamente sacarse leche, donde puedan refrigerarla. En relación a esto, ¿cuánto hay o cuánto falta? En realidad nos falta bastante aquí en Córdoba y en la mayoría de los lugares del país. Yo creo que hay una cuestión muy básica que tiene que ver con la lactancia materna, que lo dijo Karin y bien comenzó a comentar sobre beneficios de la lactancia materna y que tiene que ver con que la lactancia materna es un derecho y es un derecho humano, ¿no? Y como tal se conoce muy poco sobre esto. Entonces al no conocer sobre esto, no conocer los beneficios que tiene a nivel de la salud integral, ¿no? Porque en el caso que a mí me compete, que tiene que ver con la salud mental, muy pocas veces tenemos en cuenta, ¿no? De cuántos beneficios tienen para este bebé, en cuanto a su desarrollo neurocognitivo, en cuanto a su desarrollo de ir conociendo el mundo a partir de su primer hábitat, que es el hábitat materno, ¿no? Conocerse a sí mismo, generar vínculos más saludables, donde es respondido por alguien que está dando un pecho, pero también cuidada para que pueda dar el pecho. Ni hablar para esta mamá, previene depresiones postparto, un montón de psicopatologías con antecedentes previos, ¿no? Disminuye también los niveles de ansiedad que pueda haber, ¿no? Por esto quiero decir que no hay ansiedad, hay ansiedad porque lamentablemente la lactancia materna necesita un ecosistema que no estamos teniendo. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer la familia? Bueno, la familia puede comprender que la lactancia materna es súper importante para el desarrollo saludable de este bebé, y es en todos sus niveles físicos, psicológicos, sociales, y los que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida también, ¿no? Y que esta mamá, ¿no? O esta persona que está dando el pecho, necesita un ambiente contenedor que pueda colaborar. ¿Qué puede hacer la familia? Si tengo una mujer fuérfera, es propiciar el momento de intimidad para que se puedan conocer, para que esa lactancia materna pueda fluir. ¿Por qué? ¿Qué necesita esa lactancia para fluir? Que se la cuide. Que se le dé tranquilidad a esta mamá, que si está sola y tiene otras criaturas ahí dando vueltas, que alguien pueda dar una mano con eso, que se le lleve viandas. Yo digo, uno de los mejores regalos del puerperio son las viandas, el té limpio, la casa, algo todo para que vos puedas conectar con tu bebé. Si yo comprendo que la lactancia materna es salud para este binomio, pero también para toda la sociedad, voy a cuidar todas las condiciones que la habilitan. Por ejemplo, ayudarle con las tareas del hogar, que si tiene que trabajar, que por favor tengamos leyes que se cumplan, ¿no? Como el eledrio reducido, como que podamos tener seis meses al menos, ¿no? De licencias por maternidad para que se cumpla esa lactancia exclusiva tan necesaria y que se pueda proseguir después a ser lactarios como la gente. La mayoría de los lactarios que tenemos y entramos son oficinas de depósito, ¿no? La mayoría de las mujeres están dentro de sus lugares de trabajo en los baños o encerradas, ¿no? Sacándose leche para poder verla a su bebé. No todos los lugares tienen un lugar para recibir a este bebé. Muy pocos lugares en la Argentina, en vez de hacer lactarios, hacen un espacio amigable con la familia para que ese bebé pueda tomar su teta. Clarísimo lo que estás planteando, Jessica. Y pareciera que requiere un poco de atención de parte del entorno. No son grandes esfuerzos y soluciones, sino de estar todos atentos y facilitar esta conexión, digamos, este vínculo. Les quiero preguntar, ¿qué pasó también con la lactancia atravesada por esta pandemia? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque básicamente lo que pasó, principalmente en un inicio, es que ante el desconocimiento, ¿no? De esta nueva enfermedad que nos atravesó como sociedad, como mundo, ¿no? Lo que ocurrió fue una separación innecesaria, ¿no? De estas diadas. Entonces, básicamente hubo que trabajar mucho sobre esto. En un primer momento se fomentó la separación, luego pudimos tener, digamos, normativas que no lo seguían fomentando. Y nosotros sabemos, los que trabajamos en esto, básicamente, que la separación es el enemigo número uno de la lactancia, ¿sí? La separación justamente es lo que fomenta que el proceso luego se vea afectado. Porque la lactancia es un proceso, básicamente, ¿no? Son dos personas que se encuentran en este nuevo vínculo y que tienen que empezar a conocerse corporalmente a través de este nuevo diálogo físico, biológico y psicológico que van a emprender, ¿no? Es un nuevo camino. Entonces, si nosotros separamos a esta diada, sabemos que los resultados no van a ser óptimos ni a corto ni a largo plazo, ¿no? Esto es, básicamente, lo que ocurrió al principio de la pandemia. Y, bueno, hemos tenido que trabajar bastante, ¿no? Como para acompañar a esta familia. Por suerte, también hemos hecho, por ejemplo, otro tipo de notas en las que se hablaban de que, por ejemplo, las mamás vacunadas, cómo podían, a través de la lactancia, transmitir anticuerpos. O sea, que hay también en la comunidad científica como un apoyo a que se pueda seguir fomentando la lactancia. Chicas, ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias por todo su tiempo, su expertise en esta temática. Hay que hacer mucho, como decía recién Jessica y también, claro, recién Karina. Así que les agradecemos un montón el contacto y ojalá que puedan seguir transmitiendo y multiplicando toda esta información para que nadie se quede con dudas y todos puedan, justamente, trabajar en pos de la lactancia. Gracias a ustedes por invitarnos y celebramos estos espacios para que algún día sean permanentes todas las semanas y no solamente una semana mundial. Así que celebramos el compromiso y muchas gracias. Y muchas gracias por facilitarnos estas hermosas imágenes que nos han puesto, que nos ayudan justamente a normalizar lo que está normal. Exacto. Bueno, un gran saludo. Muchas gracias. Karina Krasnov, pediatra, especialista también en temas de lactancia. Jessica Basavilbaso, de nuestra ciudad, que también aportaban justamente a esta temática tan importante, Pau, que trasciende esta Semana Mundial de la Lactancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.